La primera vez que vi esas imágenes en el cine Recuerdo la primera vez que vi esas imágenes en el cine que quedaron empernadas en mi alma un día, pasando por la puerta del cine, que ya lo conocía mirando los afiches y viendo que era la tarde viendo que la gente entraba y un descuido del acomodador entré me expuse en el fondo cuando abrí el telón vi con una imagen, una pantalla inmensa que estaban dando un western cuando estaba disfrutando me encontré en la puerta del cine la que me habían sacado el acomodador y me tuve que ir a mi casa y así esa noche al irme a dormir me quedé impregnado con esas imágenes que viví quedaron en el recuerdo para siempre mi alma y vos querés que tire todo esto vos tenés que ser viva ponés un kiosco sale domingo a la feria vendés fotos y después vendés afiches de hace 20 años 3.000 para cada film ¿cuánto? más que nervioso yo podría espectártelo hurtar y suena el carajo ustedes hacen una película y después no les gusta ninguna fecha nervioso suena como un seguro no, no, en seguro no y yo les pido a todos los que están acá que luchemos en Argentina para tener nuestro espacio en cine argentino en los cine y en la televisión todos tienen lo que está en un buen gracias todo es de Cinema Paradiso ¿dónde está mi afiche de Cinema Paradiso? yo no te lo conté, ¿no? ¿pa' qué carajo me metí en esa inmobiliaria? mis amigos te dicen te dicen padrino ¿sí? pero esto no es lo que yo te pedí mucho antes ¿qué? lo mutilaste hola hola hola